Pensé que iba a ser fácil pero me equivoqué. ¡Qué difícil! ¡Se caerá en mis manos! Yo digo que rompamos la ventana. ¡Y yo que nos vistamos de repartidores de pizza! ¡Mi idea tiene estilo! ¡Mi idea tiene pizza! ¡Estilo! ¡Pizza! ¡Vamos a ir de mi esposa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!